La supuesta detención de Esterene, una mujer que vendía tamales presuntamente elaborados con carne humana de Zapopan, Jalisco, le ha dado la vuelta a las redes sociales. Mediante varias publicaciones este 6 de julio, se decía que la policía municipal capturó a la mujer con restos humanos de al menos cuatro personas, incluido su esposo, a quienes vecinos y testigos dijeron no veían desde hace 15 días. Vecinos aseguraron que Esterene fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco, quien determinaría su situación jurídica. Sin embargo, horas más tardes, la propia policía de Zapopan desmintió el hecho y recalcó la importancia de no difundir rumores y verificar la fuente de información antes de replicar las publicaciones, además de consultar cuentas oficiales.